Este es de mi sobrino, este de mi hijo, Valentino, así que estamos a full, comprando. ¿Cómo la pasan esta noche? En familia, como todos. Hace ocho meses que no nos juntamos y que estamos en familia. Bien, ¿costó el aislamiento todos estos meses? Sí, costó no ver a papá, no ver a la familia, costó un montón. Pero gracias a Dios estamos todos bien. ¿Y por qué vas a brindar esta noche? Y por un futuro mejor, por trabajo, por salud, para que se termine todo esto y para que la gente pueda tener sus cosas. Trabajo, salud y más seguridad. Y que se vaya al gobernador, eso es lo único que pido. Es así, es lo único que pido, que se vaya, que renuncie. No sirve.